Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender Mi nombre es John Quazes y aquí seguimos con Kawa y con este curso de creación de personajes para videojuegos Hoy vamos a hacer una pausa con estos temas tan técnicos y vamos a hablar un poco más de temas Un poco más artísticos y más libres y vamos a hablar de las poses Aunque el objetivo de nuestro personaje sea animarlo y pasarlo a un motor de videojuegos y que haya algún programador nos lo ayude a programar Quiero también explicarles cómo mostrar de la mejor manera a nuestro personaje Creo que en el video anterior les había hablado de que en este video íbamos a hablar de iluminación Pero preferí tocar otro tema y es el tema de las poses Hay que tener mucho cuidado cómo representamos a nuestro personaje Yo hice aquí una pose donde vemos que el personaje está usando un arco Hay muchos errores en esta pose, los hice intencionalmente para que los discutiéramos Pero antes de discutirlos quiero hablar de otro tema y es que yo guardaba las poses en esta librería de poses Pero desde la versión, esta versión que se llama Blender 3.2 Ya la librería de poses va a dejar de existir o dejó de existir, no estoy muy seguro Y va a cambiar de aquí por otro lado, listo Ahora la vamos a encontrar por acá en un Asset Browser Aquí lo estamos viendo, aquí yo grabé esta pose Para poder grabarla necesitamos ir aquí a Edición, Preferencias y buscar esto Animation Pose Library Y cada vez que entremos al modo de pose de un esqueleto Aquí nos va a aparecer esta pestañita de Animation Y aquí es donde vamos a poder crear nuestras poses Entonces, listo, no tiene que ser la pose del cuerpo entero Puede ser la pose de un gesto Yo la librería de poses la he utilizado mucho para hacer fonemas Para hacer rig de lip syncs Ahora ya no van a estar acá, van a estar aquí La ventaja es que aquí además de guardarla También nos guarda una miniatura Por eso también puse esta cámara que estamos viendo acá Para agregar una cámara simplemente ponemos Shift A en modo de objeto Y agregamos la cámara La acomodé y le puse que el tipo de lente es un lente ortográfico Para que no tenga perspectiva Y así la miniatura que yo saque va a quedar de la mejor manera posible Listo Ahora sí, empecemos con el tema de las poses Voy a ocultar esto acá en un momento Aquí también Listo, a ver Entonces miremos cuál es el problema que tiene esta pose Bueno Primero que nada Siento que A ver Miremosla bien por todos lados No solo desde donde está la cámara Sino miremosla todo Que tengamos claro qué es lo que está haciendo el personaje Se supone que el personaje está disparando una flecha con su arco Lamentablemente Kawa tiene los brazos muy corticos Para este arco tan grande Y acomodarlo bien es Siempre es complicado Entonces bueno No importa Vamos a hacer que se vea que esté disparando Igual Cosas más raras se han visto Pero seguramente lo vamos a lograr Que dispare flechas Vamos a hacerlo Seguramente en una animación Usando ciertos trucos Pero bueno Vamos a centrarnos en esta pose Listo ¿Qué es lo que no convence a esta pose? ¿O por qué digo que es una pose mala? Bueno Suponiendo que esta que estamos viendo aquí es la vista de la cámara Primero que nada Este arco que estamos viendo acá Voy a ocultar en Rick y la cámara Para verlo más claro Listo Este arco que estamos viendo acá Se pierde totalmente ¿No? ¿Qué es lo que tenemos de idea de un arco? Un arco Es algo así ¿No? Como una especie de Aquí no estamos viendo eso Aquí solo estamos viendo Una línea ahí que está sosteniendo el personaje No se entiende como un arco Lo mismo pasa con la flecha Es más No se ve la flecha ¿Dónde está la flecha? Aquí se ve la flechita La cabeza de la flecha Pero no se nota Tenemos que orientarnos de cierta manera Para que sea por fin visible Eso también es un problema muy grave No se ve la flecha También pensemos en el punto de apoyo del personaje Nuestro personaje tiene un centro de gravedad En el cual se abalanza Aquí está más o menos bien Pero aún así se siente un poco desequilibrado Porque la cola está muy hacia la derecha Hay que ver de qué manera lo balanceamos Y creo que esto es más evidente Cuando lo vemos aquí De perfil Si el punto de apoyo es este Tal vez esta pierna debería ir más al frente Bueno, son cositas en las que tenemos que ir pensando También tenemos que pensar en la silueta de nuestro personaje Por sí solo la silueta debería mostrarnos qué está haciendo Y si yo vengo acá Y le digo muéstrame esto Apaguemos acá Y que el viewport sea negro Y apaguemos todo Y quitemosle este outline Esta es la silueta de nuestro personaje Realmente no se entiende qué está pasando Podría entenderse más bien Que por aquí él tiene un báculo Que lo está atravesando por atrás Quién sabe qué pasó con el bracito de este lado No se entiende No se entiende nada la posición de las manos Y esto es algo grave ¿Listo? Obviamente cuando estemos trabajando En un ambiente de videojuegos Y sobre todo si es animación Un videojuego 3D Donde la animación No se va a ver desde una cámara fija Sino desde donde el jugador ponga la cámara Van a haber momentos En los que inevitablemente esto va a pasar La pose no es tan legible Pero como estamos haciendo un render Y estamos controlando todo en nuestro render La luz, la cámara, el enfoque, el encuadre Todo, todo lo estamos cuadrando Deberíamos intentar que se vea lo mejor posible Entonces eso es lo que voy a hacer en este video Voy a cuadrar una pose que sea muy interesante Que se vea muy genial para nuestro render Que vamos a hacer de nuestro personaje Y bueno, miremos a ver qué vamos a hacer con esto Listo, voy a volver aquí a texture y outline Y creo que aquí esto estaba en ti Perfecto Voy a borrar estas anotaciones que hice Aquí en view Voy a borrar Y vamos a crear una pose nueva desde cero Aquí en select Y aquí está Listo, entonces voy a seleccionar todos los controladores A ver, aquí están los bonds Listo Vamos a empezar acomodando nuestro personaje Desde el tronco Es algo que deberíamos siempre tener en cuenta Que en nuestro personaje Siempre que estemos modificándole la pose Vamos a empezar desde los huesos que tienen más jerarquía Aquí el hueso con mayor jerarquía en este cuerpo Es el tronco Es de hecho la cadera Muy bien Están viendo que ni las manos ni los pies se están moviendo Porque los puse en una Los puse en IK En Cinematic Inversa o en Inverse Kinematics Aquí les marqué que tenían un Inverse Kinematics En los brazos y también en las piernas Por cierto Recuerden que si ustedes quieren hacer este ejercicio conmigo Y quieren descargar este archivo Este archivo ya debería estar en mi cuenta de Patreon Patreon.com Y con solo apoyándome Apoyándome con solo 5 dólares al mes Pueden descargar este archivito Y también ver muchos videitos De contenido inédito Que no subo a YouTube Bueno Entonces vamos a seguir con la pose Bueno Aquí Pensando en la lógica Que les hable del arco Si el personaje dispara directamente hacia la cámara No va a ser tan Tan fácil de leer Entonces estoy pensando En una pose un poco más De dinámica En la que vamos a hacer que el personaje Dispare hacia un lado Si Es más Estoy pensando Hagamos un boceto aquí rápido Imagínemos que esta es la cara de Kawa Por aquí está La naricita Por aquí puede que Este el cuerpo La patica Otra patica Podemos hacerle que aquí Este el brazo Con su barquito Y aquí La mano con la que está disparando Es más Podemos hacer lo que ya haya disparado Y que la flecha esté por acá Y así es incluso Más fácil de leer la flecha Vamos a lograr esto Imagínemos A ver Esta es la cara Pero el tronco Está acá Y la cola Debería estar acá Puede ser así O puede ser al revés También hay que pensar En una línea de acción Ahí está Y la línea de acción Que yo hice Va en este sentido Pero también podría ser Algo así Donde la cabeza Apunte hacia atrás O apunte hacia adelante Por aquí va a estar el arco O por aquí La otra manito Y podemos hacerlo Que esté así Bueno Tienen que ser poses También muy dinámicas ¿No? Aprovechemos que nuestro rig Tanto esfuerzo Que le metimos A nuestro rig Vamos a aprovecharlo Y exagerar Esa pose Lo mejor posible Listo Voy a intentar Con la primera pose La verdad No No lo he hecho Pero vamos a ver Que tal nos va Entonces Vamos a mover Por acá A ver Algo así Que se gire Bueno Ahí se ve Interesante Vamos a retar Más esto Y más Este de acá Vamos a exagerarlo Más Pilas Cuando se rompa Esto Si se rompe Seguramente Hay que reacomodar Hay que reacomodar Nuestras piernitas Aquí las tengo Eso que están escuchando Son las garritas de Ron Ron es mi perro Para los que no lo conocen Y seguramente El siguiente arte Que yo haga Va a estar muy Inspirado en Ron Bueno Listo Algo así Y esta patica De acá Vamos a rotarla Por cierto Hoy aprendí Un truquito nuevo Y es que si yo oprimo La tecla Del mayor que O menor que La que está Al lado de la Z Puedo cambiar El punto de vista Puedo ver La cámara Puedo ver Desde la izquierda Desde la derecha Eso es un truco Que no sabía Y yo Uy Que muy loquito Listo Mendemos esta Para atrás Aquí también Vamos a ir pensando También En eso que les dije Del punto de apoyo Yo creo que Este cago Va a estar flotando Y recuerden Que yo puse Aquí En los Favoritos Rápidos El simplificar Para poder Activar Y desactivar Rápidamente Esta opción De simplify Para activar Y desactivar La El subdivision Surface Y así Yo puedo ver Mejor Cómo se está Deformando La geometría Correctamente Pero lo puedo Desactivar Para poder Animar Esto Más fácilmente Ya que Más rápidamente Que diga Porque Normalmente Cuando el esqueleto Tiene mucha geometría Pues tarda más En reaccionar Y es un poquito Más Incómodo De animar Listo Ahora bien Estoy viendo Aquí Que hay algo Que tal vez No pensé Y es que El personaje Tiene estos Ornamentos Que están aquí La carcasa De las flechas Y la carcasa De la espada Están aquí Me gustaría Que fueran Un poco más Visibles También Entonces Voy a hacer Lo siguiente Como ya Él tiene La mano En el brazo Izquierdo Y el brazo Va a subir Por acá A ver A ver Este de acá Digamos que Va a estar así Que el arco Y que la espada Y esto Estén en el mismo Lado Siento que Están luchando Por la atención Del personaje Entonces Voy a hacer Lo siguiente Voy a más bien Seleccionar Esto que tengo Activo Con la tecla A Luego voy a copiar Con la tecla C O vengo aquí A pose Y copiar la pose Y luego voy a pegar Esta pose Invertida Y se pega Al otro lado Todo quedó Relativamente bien Salvo el detalle De que En esta mano Sigue Sigue El arco Y en esta Sigue la flecha Esto lo tengo que cambiar Desde este Hueso De propiedades Tengo que venir aquí Donde dice Item Y aquí Cambio El parent De este Esta flechita Perfecto Y el parent De el arco Ahora sí Ahora sí Fijémonos que Ya es más claro Que esto Aquí es una flecha Esto es una espada Y aquí tenemos Nuestro arco Ya no están peleando Por ese protagonismo Que les estaba Contando Listo Y miremos Que no se forme mucho Bueno Bueno si se forma mucho Algo que yo suelo hacer Es que Puedo crear Una forma clave Específica Para el render Por ejemplo Aquí no me gusta Como se está Arrogando Esta Esta Corredita Pero sé Pero sé Que va a ser Mucho más fácil Arreglarla Desde una forma clave Que ponerme A arreglar Los huesos Listo Los huesos No los pesos Y sigamos Trabajando Acá Listo Bueno yo le dije Aquí esta flecha Que era hija De esta mano Pero el chiste Es que esta flecha Ya está disparada Entonces Aquí en Arrogparent Le voy a decir Que no Que no es Hija de nadie La vamos a dejar Por ahí Listo Voy a Poner aquí Otro 3D View Esto yo Lo había hecho Cuando hice Mi tutorial De como hacer Un ciclo De correr Les voy a dejar El link En la descripción Del video Para que vayan A verlo Si no No lo han visto Y lo que voy a hacer Aquí es simplemente Poner Una cámara nueva Perdón Una vista nueva En la cual Yo voy a hacer Que Se vea Completamente La silueta De Este personaje Listo Aquí la estamos viendo Es más Que tal si lo hacemos Invertir Que esto sea negro Y que el color Del personaje Ay no lo puedo cambiar Así que Se ve negro Listo Y así vamos a tener Mucho más claro La posición De nuestro personaje Que se vea claro Ahora si se ven Las dos piernas Se ven los dos El arco Se ven los dos brazos Se ve Perfecto Sigámoslo trabajando Listo Eso es lo primero Que deberíamos fijarnos En cuando seamos La pose De nuestro personaje Que tenga una pose Legible Listo Lo segundo En lo que deberíamos Preocuparnos Es que Esa pose Además de legible Tenga una lógica En el mundo real Es decir Que no se esté Formando mucho Que tampoco Se esté Se esté ¿Qué? Se esté Desbalanceada Cierto Que no haya Que esté muy claro El punto de gravedad Otra cosa Que tendríamos Que tener claro Es la línea de acción Que es algo Con lo que voy a seguir Más adelante Antes de seguir Asegurémonos De que esté bien El tronco A mi me gusta Trabajar por capas Llegamos por el tronco Ahora Pasemos a los brazos Este bracito De acá Vamos a mandarlo Hacia atrás Eso Incluso Más atrás Aquí está Más Como así Acabara De soltar El flechazo Muy bien Y el otro brazo Este de acá Hagámoslo Como que está Apuntando Listo Bueno Yo estoy asumiendo Que ya todos ustedes Saben Cómo funciona Su rig Cierto Pero Si tienen alguna Duda De cómo funciona Correctamente Bueno No duden En escribirlo Ahí en los comentarios Y preguntarme Listo Ahora Aquí No me gusta Cómo se está Cruzando esta patica Aquí en el arco Hay que ver Cómo lo solucionamos Este Lo puedo mover Un poquito Más Aquí Esto podemos Redondearlo ¿Qué tal Si yo cojo Esta parte De acá Y Lo bajo Eso Mejor ¿Qué tal ? Listo. Vamos a dejarlo así. A ver, las piernas. ¿Será que les damos algún ajuste a las piernas? Tal vez esta de acá. Hacia afuera. Por acá. Apareció una bailarina. Y lo cual me parece muy bonito. Porque tiene que verse también muy... No solo amenazante, sino también con mucha gracia. Listo. Bueno, ustedes van variando. Tienen que también desarrollar algo que les he comentado varias veces en estos videos. Y es ese ojo estético en el que no solo tienen que guiarse por lo que yo les estoy diciendo, sino también ver y analizar qué es lo que mejor funciona para que se vea de la mejor manera posible. Entonces creo que eso se los dije desde que... Incluso desde que estábamos esculpiendo. Así que bueno, ojalá lo tengan muy en cuenta. Y este de acá... A ver... Es que me gustaba cómo se levanta. Listo. Me vuelve así. Listo. Recuerden también que tenemos tweaks para los brazos por si hay que corregir algo y tweaks para las piernas. Pero creo que no es el caso. Se ven bastante bien así como están. Vamos a simplificar. Listo. Se ven muy bien. Y ahora sí los dedos. Vamos a modificar los dedos. Por cierto, con la tecla F yo puedo prender y apagar los overlays que son estos de acá. No estoy seguro si viene predefinido que con la tecla F pase esto. Recuerden también que pueden aquí cambiarle el atajo si le dan clic derecho. Para que con la tecla F puedan ver más claramente su personaje. Listo. Y a ver, dijimos que los dedos. Bueno, aquí aunque los dedos... Antes de eso tengo que modificar un poco la posición del arco. Voy a moverlo en su propio eje de X. Bueno, así un poquito por acá. Listo. Y ahora sí, con los dedos... Un poco voy a rotar. Y voy a acomodar esto por acá. Y voy a acomodar esto por acá. y este lo voy a enrollar que sujete muy bien el mango si se le dice mango que sujete muy bien el arco listo y esta manita de acá se supone que acaba de soltar la flecha entonces vamos a hacerla como un poquito más relajada algo así aquí no termino de convencerme la posición de este pulgar entonces lo vamos a cambiar y este mini que más para arriba listo muy bien ya estuvieron los dedos por aquí estoy viendo un error en los pesos bueno los puedo arreglar más adelante finger tweaks está bien ahora viene nuestra querida cola esta cola si va a estar complejita entonces apagamos esto a ver listo bueno no fue tan complejo me gusta mucho esta pose me gusta mucho esta pose se ve muy bien aquí en la silueta siento que le da bastante equilibrio al cuerpo está genial muy bien vamos a ver aquí creo que hace falta mover este piecito un poquito listo ahora siguen los deditos de los pies listo esto es aquí los voy a modificar creo que esto no está en ningún video como hice estos dedos me parece porque fue una decisión que tomé en un último momento pero el proceso es igual que hacer cualquier dedo de hecho los dupliqué de las manos y los puse aquí en los pies ok esto no está sirviendo ve este de aquí no tiene no está bien no está bien rellado y este tampoco supongo ah no está así listo voy a ponerle pausa un segundito para arreglar eso de los dedos listo ya lo arreglé siempre fue fue un error de unos constraints que no había marcado pero creo que ya está listo a ver la agrandemos acá vale esta pose está mucho mejor mucho más legible ahorita comparamos las dos y con quien seguimos ahí quitamos estas capas y seguimos con la espada listo de la espada se anima desde este controlador que es el holster la carcasa a ver como la acomodamos que me gustaría que se vieran los ojitos de los pececitos en el render pero va a estar un poco complejo tal vez así listo igual tampoco queremos que le quite mucho protagonismo al arco entonces hay que intentar evitar este detallito acá porque como que no se entiende que es y realmente lo que está haciendo es distraer un poco entonces mejor o puedo subir la espada un poco más que creo que es lo mejor o la podía rotar para que no se viera eso y prefiero subirla listo y lo mismo aquí con la carcasa la carcasa está aquí esta si la voy a acomodar de tal manera me gustaría mucho que se viera que es un pececito pero no se va a ver desde ahí entonces veamos que nos la acomodamos que no se entienda que es un pececito pero al menos que se entienda que es una carcasa que tiene flechas aquí también tiene unos controladores para acomodar las flechas dentro de la carcasa este brazo retomándolo vamos a subirlo un poquitico más perfecto y ya que estamos pues que tal si acomodamos nuestra flechita vamos a subirla miremos aquí esta flecha más arriba vamos a rotarla en el eje que se vea más y aquí hay un Weapons Tweak, podemos deformarla un poquitico como para que se entienda que literal se acaba de lanzar y que tal si la ¿qué pasó? que tal si la alargamos un poco más no nos preocupemos por que esté fuera de la cámara porque después vamos a cuadrar mejor esta camarita, listo, les recuerdo esto que estoy haciendo aquí es solo para que a la hora de guardar la pose se guarde con el thumbnail correspondiente, que se vea bien es más, voy a correr de una vez la raíz, aunque la raíz no la deberíamos animar, simplemente la corro para que se vea mejor y listo ¿qué más hace falta? estos fins son estas aletas que tiene aquí en la cabeza vamos a darles una variación aquí estas propiedades y esto, las aleticas animólas animólas cuadramos las que sean lo mejor posible ¿qué tal si rompemos también aquí un poquito esta simetría? o sea que no sean tan simétricos eso es algo también muy 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 recomendable que debemos tener en cuenta y es romper la simetría de nuestras poses hay un problema que se llama twinning y es cuando nuestro personaje es excesivamente simétrico esto me pasaba mucho cuando cuando daba clases y tenía estudiantes que hacían animaciones y se veían completamente iguales un lado del otro esto era algo que se ve muy irreal se ve muy falso le quita un poco de ¿cómo decirlo? de dramatismo no, como de de interés a la pose entonces tenganlo en cuenta esto me gusta más se ve muy bonito aquí en la pose esas aletas me gustaron mucho fue algo con lo que luché mucho esas aletas pero bueno listo el weapon streak el weapon streak es para cuadrar cositas del arco realmente no creo que haga falta pero podríamos hacer algo así como dar una vibración al arco como si hubiese acabado de disparar aunque no no termino de compensar sí, mejor ay no déjame ver cómo está sí, nada dejámoslo así listo siguen ahora los bigoticos del personaje listo estos bigoticos los voy a cuadrar después porque creo que aquí es mejor empezar a cuadrar la carita porque dependiendo de lo que yo le haga la cara sobre todo a la cabeza que no termina de convencerme dependiendo de eso que yo le haga va a hacer las transformaciones que le ponga ahí a los bigotes que no hay diario me de la que no de que no de que no voy a hacer clic aquí para ver cómo se vería con luces muy bonito y volvamos al sol y para que se pueden ver más fácilmente creo que esto de acá me va a tocar arreglarlo con la forma clave que finalmente nunca le agregue que le iba a agregar y nunca lo hice porque eventualmente sí lo voy a hacer hagámoslo una cosa que queríamos tener en cuenta es que lo último que deberíamos animar en nuestro personaje es la cara siempre tenganlo en cuenta porque lo que debería hablar de la emoción que siente el personaje no es su cara es su cuerpo si el lenguaje corporal está emitiendo esa sensación y ese feeling que queremos darle a nuestra animación es que estamos haciéndolo muy bien de últimas vamos a hacer la animación de nuestra carita tenemos la animación de nuestro carita y y y y y eso Fosas más grandes Este cachete más para arriba Lo mismo este de acá Y aquí está Perfecto Y aquí en los reflejos De los ojos Y en los ojos también Hagámoslo que mire más Hacia la flecha O hacia donde está disparando Mejor dicho Y bueno Por fin podemos modificar la pose De nuestro personaje Y darle la personalidad que queremos Es increíblemente satisfactorio Espero que muchos de ustedes Hayan llegado hasta aquí Y se puedan dar cuenta De la emoción que se siente Al hacer esto Y estas lecesitas También podemos modificarlas Listo Y qué tal si lo hacemos más salvaje Con la pupila más cerrada Y el iris Se ve genial así Unir un punto medio Por ahí Aquí esta No me está dejando ver bien Entonces lo voy a subir O más bien Creo que el problema Va a ser Aquí en el torso Tratar un poco más la cara Y ahora sí Los bigoticos Quiero acomodarlos De tal modo Que no me Tapen Los ojos Eso Y creo que terminamos Con La pose de kawa Creo que Podemos variar Un poquito aquí Es que no me gusta Que esté mirando En esta dirección Y la flecha Estoy yendo hacia allá Entonces Que tal si modificamos La flechita Que vaya en esta dirección Y lo mismo Voy a hacer Con El brazo Dejamos el brazo Como estaba Se entiende Que disparó Y la mano se fue hacia acá Perfecto Bueno Muy bien Ahora lo único Que nos falta Es guardar nuestra pose Para guardarla Para guardarla Es muy sencillo Simplemente La seleccionamos todo Recuerden que Tenemos que acomodar Nuestra cámara Para que La Encierre lo mejor posible Que sea Super claro En el thumbnail De la pose Listo Seleccionamos todos los huesos Vamos aquí a la pestaña De animation Y le decimos Create pose asset Y aquí la creo Vamos a Venir por acá Y vamos a Buscar Ay Dios Aquí vamos a buscar Asset browser Aquí quedó Y si primamos la tecla N Podemos modificarlo Cambiamosle de nombre Que se llame Bow pose Final Listo Y ahora Comparemos las dos poses Que teníamos Miren Esta de aquí Como se ve de claro Está disparando un arco Está disparando una flecha Cierto Es claro Es clara la intención Se ve clara la pose Del personaje Se ve su gesto Se ve las armas Que tiene Estoy acá No es tan clara Cierto Le falta interpretarse Mucho Le falta mucho Bueno Obviando que El arco Y la flecha Están en manos En manos Diferentes Sigue siendo Mucho mejor Esta pose Acá Bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Fue más largo De lo que esperaba Pero realmente Pues me gustó Mucho hacerlo No esperaba No esperaba hacer un tutorial De cómo hacer poses En este curso Pero creo que valió la pena Y me gustaría ver las poses Que hacen ustedes De su personaje Ahora sí En el siguiente video Vamos a ver cómo Renderizar De la manera más Profesional Y más bonita Nuestro personaje Listo Espero que tengan Un excelente día Nos vemos en una Siguiente oportunidad Hasta luego Ah perdón Recuerden que pueden Seguirme en Instagram Arroba John Cuaces Y recuerden que pueden Apoyarme en Patreon Para Pues no Para agradecerme De una manera Más directa Cierto Y para también Recibir contenidos Adicionales Como este archivo Como los videos De las Videos Exclusivos Para Patreon Y también Y como ya estamos Cerca De terminar Este curso Voy a dejar En estos días Una encuesta De Qué les gustaría Que siguieran el canal Yo ya tengo Algunas ideas Seguramente Ahí los voy a ir Contando Y nada Recuerden también Seguirá tan grande Y jugando En todas sus redes sociales Abajo en la descripción Del video Están todos los links Para que lo sigan Y no es más Tengan un excelente día Hasta luego Y muchas gracias Por verme Y por suscribirse Y por todo lo demás Hasta luego